Las clases universitarias en este recinto empezaron desde el 3 de febrero, pues como de costumbre, antes del primer día de clase, los estudiantes de primer ingreso participan en una asamblea general. Posterior al siguiente día, el 4 de febrero, inician su primer día de clase en este recinto universitario. Venimos acá con un solo fin, con una sola meta. Venimos acá para estudiar, para prepararnos, para superarnos y alcanzar un objetivo que tenemos en la vida, de servir humanísticamente a nuestro propio, a donde sea que sea, a donde sea que pueda, dentro del campo en que estamos preparándonos. Aquí también llegamos de distintos ángulos, pero nos convergamos en un solo punto que nosotros llamamos la familia vivo. Y mientras estamos acá, en estos próximos seis meses o cinco años, esperamos de que vayamos conociéndonos mejor, que vayamos haciendo gran provecho de la oportunidad que la universidad nos está ofertando, para poder superando, para poder superarnos y así alcanzar el objetivo que hemos trazado. Le damos una caldosa bienvenida a este Centro de Estudios Superiores. Y es nuestro deseo que ustedes encuentren en esta casa, más de lo que ustedes quizás esperaban. Y de que al fin de su trayectoria, ustedes podrán decir, la universidad ha cumplido, yo he hecho mi parte y también he alcanzado mi venta. En conjunto podemos hacérselo realidad. Quieran ustedes bienvenidos. La primera Asamblea General es con el fin de exponer los reglamentos universitarios. Asimismo, realizar presentación de los docentes que estarán al frente durante el proceso de semestre común, que estipula reglamentariamente seis meses. De igual manera, ofrecer palabras de bienvenida de nuestras autoridades máximas de esta institución educadora superior. En esta primera asamblea, nuestras autoridades universitarias exhortó a los presentes que con la participación conjunta, la educación crece con calidad. También intervinieron diciendo que los responsables de hogares tienen que comprometer más con los hijos. Realizaron también presentación de músicas artísticas a través de ella, llevando el mensaje Dino a la violencia. La violencia no es buena, con la preocupación. Son heridos, son heridos, son heridos, son mal a incensión. El hombre que espantiza, se siente muy superior. Me gusta manipular, los pasos más grandos. Al final de este encuentro, el vicerrector de este recinto, Máster Reynaldo Figueroa Urbina, les dio la bienvenida a los primeros ingresos, resaltando que ser responsable con lo que haga dentro de la institución, y que la universidad es una institución muy apartidaria. En este día de hoy, que es el estrés de febrero, yo los invito, los insto para que seamos más tolerantes posible, para que podamos vivir en paz, entendiendo y aceptando a la otra persona, que también es una persona que tiene sus pensamientos, y yo debo de respetar a esa persona. Tal vez por su color que tiene, por la lengua que habla, por su manera de pensamiento, por su grupo social que pertenece. Eso no me puede hacer que yo me distancie de la persona. Hay que entrar poco a poco para poder vivir con las personas. Nosotros, a la medida que vayamos haciendo las cosas, como dice la Biblia, podamos ser más humanos, humanos y humanos. Pero, de igual manera, yo quiero decir a ustedes de que esta institución también tiene una doctrina, que esa doctrina nadie lo va a cambiar. Es un centro académico, por lo tanto es apolítico. Yo, como persona, puedo tener una ideología política, porque eso me dice la Constitución del país, que puedo tener una ideología, pero la institución no tiene ideología. Si vos sos liberal, ya tema, no sé qué cosa, vos lo puedes practicar del botón hacia afuera. Pero aquí adentro, vos sos estudiante o docente, o personal de la Biblia. La Biblia tiene una doctrina, que es apolítico, apartidario, laico, sin fines de lucro. Nosotros no tenemos una cuenta de ahorro. Mucha gente dice, no cree que la Biblia tiene plata, no tiene plata. Yo te lo digo. Y en fin, para el Estado, si te da 10 Córdoba, 10 Córdoba, tenés que ejecutarlo. Si ejecutás 11 Córdoba, mal administrador, porque sobregiraste. Si ejecutaste 9 Córdoba, también sos mal administrador, porque no lo ejecutaste, lo programado. Entonces tenés que rendir cuenta a la Contraloría, ¿por qué lo ejecutaste? ¿Por qué dejaste ese dinero? Entonces, es un centro donde rinden cuenta al Estado, año tras año. ¿Qué es lo que recibiste? ¿Cómo lo ejecutaste? Porque tenemos un plan operativo anual. Todos los que tienen una formación han pagado un costo. Algunos más altos que otros, pero han pagado un costo. Si ustedes no quieren, jóvenes, hoy, en este día, pagar un costo por su formación, todavía no están preparados. y preparados. Tienen que pagar un costo. Yo no digo que tienen que vasticar rojas de limón. Pero tal vez te va a tocar otra cosa. Yo no sé qué cosa. Entonces, por ejemplo, yo caminaba de donde vivía al lugar donde yo estudiaba y quedaba un poquito retiradito. Yo salía dos horas y media antes porque no podían pagar ni la luta. por el índice tiempo valía un corte ahora un poquito más que eso. No siempre, pero me tocaba eso a veces. Caminar más de dos horas para poder llegar en tiempo porque yo nunca, nunca, nunca he aprendido llegar tarde. Yo soy temeranero. Siempre llego antes de que pero son costos que uno tiene que pagar para poder lograr lo que uno quiere lograr. Por eso, pues, en esa particular sí cuando alguien quiere tomar esa parte yo tengo mi cero. No, 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 esa parte no lo compiezo porque yo sé lo que me cuesta. sí. ¡Gracias!